Buenas gente, ¿qué tal? Vale, pues ya estamos aquí A ver, que venía a coger Las varitas que las dejé por aquí Mmm, no Estoy buscando las varitas de Len Que cogimos ayer Que vamos a decorar un poco la casa del Ned Y a ver si la avanzamos un poquito Que ayer la empezamos, pero no hicimos casi nada Y no sé dónde dej... Ah, está aquí Iba a decir, y no sé dónde dejar las varitas Pero sí, ya han aparecido A ver, esto que el inventario no lo he colocado Lo tengo aquí todo descolocado Bueno, tampoco está muy malito A ver, un segundito Que voy a poner el chat en el móvil Y empezamos Aquí, directo Y el chat Vale, lo enganchamos por aquí Y listo Vale, pues vamos a ver como lo dejamos ayer Estuve picando a mediodía un poquito Porque estaba lo que es el Ned Ram Muy pegado a la casa Y lo que había por aquí atrás lo he picado Bueno, lo he picado hasta arriba Vale, pues vamos a seguir con la casa Los materiales los teníamos por aquí A ver, esto lo meto para arriba Esto por aquí No se cansa Ah, te quitan las chuletas Vale A ver, aquí cogemos los materiales Buenas, bueno, Saúl Tenemos por aquí esto Esto que no sé si lo voy a usar Esto sí, esto también Y esto Bueno, vamos a poner el suelo Eso son marcas que estaba haciendo De lo que he ido picando De arriba Ya se puede quitar ¿Y cómo hago de larga la casa? A ver, quiero poner en la casa Quiero poner Unas gasillas Que van a ir aquí Unas mesas por aquí No, unas mesas no Una cama Unos cofres Y en esta esquinita sería Una barra que quiero poner Con cocina Lo que pasa es que estoy viendo Que la cocina me pide La mesa Las camas Los cofres La mesa La cocina Estoy viendo que Hoy me descargué el Minecraft de nuevo Y ya me funcionó ¡Hombre! ¡Por fin! Ya no te da el error de ayer Al final averiguasteis que era ¿O no lo conseguisteis averiguar? ¡Ah, mira! Justo se nos ha acabado el basalto Pues mira No usaremos más basalto Un pilar por ahí Otro por ahí No, simplemente lo desinstalé Y volví a descargar Y ya iba Eso es que la primera vez Tuvo un problemilla O algo en la descarga O la instalación O algo Bueno, lo importante Es que ya funciona Aunque no se supiese El motivo de Lo importante es que ya funciona A ver, ladrillos pulidos Vale, todo esto por aquí Esto también Esto lo quitamos Vale, pues esto sería la casa Un pelín grande Pero bueno Lo que decía de hacer Una casa pequeña Que se han acabado Los ladrillos Por siquiera Por más Tú con lo bueno que eres Seguro que en el primer día Ya vas un diamante A ver que dormimos Y teníamos La piedra Ahí Ah, bueno Habrá que hacer también Cristales, faroles Y demás Y esto ya Hay que quitarlo A ver, a ver Ladrillos por aquí Eso lo quitamos Esto también Solo ladrillo para comprobar Que funcionaba Pero si hubiera querido Hubiera abierto Un mundo Para matar a dragón Así En plan Pasatiempo Matamos a dragón Nomás empezar La buena vida Lo que me pasaba Con mis amigos Igual En un par de días O tres Ya iban con armadura De diamante Y ya lo tenían Medio todo hecho Digo Pero si os vais a comer El juego En una semana Vale Vamos a ver Bien Vamos a comer Un polvo Que está un poco tieso A la guiri A la mesa Cuatro sillas Aquí podríamos poner Incluso estaba pensando Que cuatro sillas Va a ser mucho Una mesa aquí Aquí ponemos la cocina Aquí va la cama Y aquí van los cofres Con la mesa de trabajo Y así Si todavía Le hizo la La casa Todo muy bien Vamos a poner el techo Unas escaleras Por abajo Que esto lo vi en un vídeo Que daba chulo Ah Vi lo de Lo del bioma Así de La madera rosa Que dijiste Y las cerezas Y tal Eso lo Lo vi esta mañana Digo Me acordé de ti Digo Mira esto es lo que me dijo Saúl Que salían los árboles Medio blancos Medio rosados Y tal Y la corteza Por dentro Era clarita Y digo Esto fue lo del bioma Que me dijo Salían abejas También Conejos Y cerdos Y vacas Me parece que era Ovejas y vacas El techo Techo Y aquí había que poner Esto por aquí Esto por aquí Casi me mata un gas Esta tarde Estaba picando aquí Y me dio un bolazo Y del bolazo Me dejó justo Donde estaba picando Digo Que si me llega a tirar Me mata pero bien Los cerezos Están muy chulos Los vi Y sí que Me gustaron Estaban bastante chulos Vale Sería desde ahí Lo de la arqueología Lo vi En otro vídeo Hace unos días Y lo del sniffer Ese no lo he visto Que Como es El bicho Está chulo el bicho Es un bicho feo O como es Es un poco feo No es muy agraciado Por lo menos Ay no Espera A la que lo estoy pensando Este no Este la quería Quería poner Una fila De negras Y otra De A ver Escaleritas Es como una tortuga grande Con caparatón de césped Y pico de pato Y con seis patas Que Alisquea Al suelo Para sacar semillas De una nueva planta Que pondrá Anda Bueno Por lo menos Tiene Una cosa así Original Querna De una Ahí sí tenían los andamios en casa. Podría haberlos traído y los usado. Es una criatura elegida por la comunidad. Y piden una tortuga en vez de un dragón legendario. Bueno, a saber las opciones que habría. A lo mejor la mejor opción era la tortuga. Este techo se va a hacer muy alto. Sí, como mucho, como mucho, así de alto nada más. Que si no... Se nos va a ir hasta las ruedas. ... 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 Por cierto, creo que el hielo, si le pones alfombras o trampillas encima, sigue dándote el boss de velocidad, pero deja de ser desparadizo, aunque no estoy 100% seguro. Vaya jaleos con el hielo. El medio de transporte más rápido. Vale, pues esto por delante ya más o menos estaría. Vamos a matar a estos pesaditos. Madre mía como está bien. Se habían juntado bastantes. Exacto, habrá que cambiar los raíles por caminos de hielo. Hay que ir surfeando la nieve. No sé si hacía el otro lado arriba. Creo que eran los que faltaban o faltaban bastantes más. Ay, qué pesado. No me acuerdo cuántas faltaban. Una cabeza de Wither sobrante. Creo que tengo incluso dos. Ahora mismo no me acuerdo, pero sí. Una seguro. Una seguro que tengo. Lo que no sé si tengo dos. Falta uno. ¿Había? Tampoco. Adiós. Bueno, al ciame no. Ahora le ponemos esto. Ah, pues con la tercera puedes poner un... ah, es lo del faro, ahí así vas más rápido. Ah, no, espera, aquí van escaleras deltas del C-6. Vale, y ahora aquí sí, aquí van los ladrillos, los quitamos. Sí, para hacer con materiales así, digo, que sean del net, del techo del EPA que le dé un tono en contraste, digo, porque si no va a quedar muy oscuro, digo, por lo menos el techo que sea gladito. Vale, la parte de delante ya estaría. Aquí podemos poner un faro que... un faro que baje para abajo. Y las varitas estas aquí haciendo el camino. Luego aquí un farol, hay que coger cadenas... los faroles van a ser faroles de sol, ah, aunque incluso le podemos poner una ahí en el medio que caiga y una aquí a cada lado. Creo que va a quedar bien. Sí, la puerta distorsionada, que esa sí que me gusta bastante. En el lateral también está quedando bien. Y falta la parte de aquí atrás. A ver, escaleritas por aquí. Ay, que no llego. Escaleritas por ahí. Escaleritas por ahí. Escaleritas por ahí. Uy. Vale. Esta es una escalera. Por cierto... Ah, aquí está. Iba a decir, no la he hecho, pero sí, sí la he hecho. Y esto es otra escalera. Y bueno, el techo ya estaría terminado. Escalera por aquí, esta por aquí, y listo, aquí también estaría apañado. Y bueno, aquí pondremos faroles, faroles del alma, para que se asusten los cerdos por lo menos, los piglins. Y aquí habrá que poner un par por lo menos. Que cuelguen aquí, uno aquí al medio, otro aquí a la parte de delante, y con eso yo creo que ya vale. Ventanas, a lo mejor podríamos poner menos ventanal. Esto va a ser la cocina. Que si no hay demasiada ventana, me parece. No hay demasiada ventana. Una lámpara de piedra luminosa. Ah, pues también. Pero lo ponemos con cadenas que cuelguen y le ponemos el cuadrado de la piedra luminosa. Lo único que a lo mejor va a quedar un poco extraño. Piedra. Piedra. Piedra luminosa. Ahora lo miramos. Vamos a traer las cadenas. Usando, en vez de cadenas, usa la vara de Len. Ah, sería poner una hacia abajo, otra hacia arriba. Y quedaría como una especie de tubo en línea recta. Porque si pones una vara encima de otra... A ver qué hace. Ah, así me refería. Una hacia arriba y otra hacia abajo. Ah, qué chulo. Oye, pero está mucho más chulo que las cadenas. Está guay. Vale, a ver. Paredes, paredes. Esa está lista. Hay que etiquetarlo. Y aquí... Aquí se puede dejar una en el medio de tres. Para que sea distinto. Darían tres bloques más. A ver. Uno por ahí. Ahí no. Faltaban dos más. Lo he contado mal. En vez de tres eran cinco. Eran cinco. Un poquito. Vale. Ah, sí, sí. Vale. A ver qué traer faroles. A ver cuántos faroles traigo. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Y cinco. Las otras dos caras serían diez paroles. Paroles de armas. La puerta distorsionada. Cristales. Tres. Hombre. Oigo. Ah, aquí es que le he cambiado el nombre. Aquí es un zombie. No es un... Un holly. Se vuelven zombies. Varas. Habrá que hacer varas. Polvo. Tenemos por aquí. Y... Y se hacía con algo... ¿Cómo se hacía? Ah, es con la fruta. La fruta Chorus horneada. Hombre, y me da cuatro. Sale... Sale barato. A ver, faroles. Que tenía yo un montón de faroles. Jaja. Cachondo. O sea, que no hay faroles. Con todos los que había comprado. Ah, sí, están aquí. Vale. Cadenas. Estaban aquí, que no los había visto, sí. Cadenas. Vamos a hacer cadenas. Se hacían con pepitas, me parece. Y lingotes. Si, mal no recuerdo. Che. Eh... Eh... Cuantas hacemos. Mmm... Vamos a hacer unas cuantas. Total, si tarde o temprano se van a gastar. Ah, la puerta distorsionada. Puerta distorsionada. ¿Veis? Eh... Aquí está. Puerta con tablones. Tablones por aquí. Puerta distorsionada. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Llevamos las puertas. Llevamos los tablones. Ah, los faroles no valen estos. Serán los del almas. A ver. Farol de almas estos. Que alumbran un pimiento, pero... Antorchas. Y esto se haría con arena o tierra. Me viene bien para el tema de los piglins. Ah, es verdad. La piedra luminosa. Esto lo dejamos. Cogemos piedra luminosa que tenemos un montón. Por aquí tenemos cristal. Y esto, que no lo voy a usar al final lo quito de aquí. Esto también. Esto ya no hace falta. Bueno, esto tal vez sí. Voy a poner escaleras por dentro. Vale. Llevamos las varitas. Las piedras luminosas. Ahí vamos a hacer los faroles. Y las antorchas se harían... Con palo. Ah, carbón. Falta carbón. Por carbón no será. Por aquí esto. Y ahora sí. Eran 10 más 2 por dentro. No, 2 por dentro. No, 2 por dentro. Podemos que no. Pero bueno. No hay que hacer farolas por la calle. Así que. Uy. Han faltado. ¿Qué es lo que ha faltado, ha faltado, ha faltado, ha faltado? ¿Te falta la piedra luminosa? Ah, pepitas de metal. Hay que hacer muchas, muchas pepitas. Vale, vamos a ver como queda, luego hay una cosa que pedía hormigón, que quería ponerla, digo, pero hormigón en el juego, yo no he visto hormigón por ningún lado, ahora miramos a ver el mueble que era, pero vamos, no he visto yo hormigón en la vida, desde que hemos empezado la partida. No he visto ni una pizca de hormigón, ni en las casas de los aldeanos, ni nada de nada. Y luego le estuve dando, el hormigón es muy bonito, luego le estuve dando a lo del aquí, a ver el contraste, no se ha pesado, no se ha pesado, madre mía, cálgate, coño. A ver si termino también de hacer la muralla. Es un bloqueo muy liso, con mucho contraste, se hace mojando cemento. Estamos en la parte de cemento, mira, aquí tenemos el hormigón, hormigón naranja, mira, el hormigón naranja es el único que tiene textura, cemento de colores también. arena y grava, ah bueno, esto es la arena y la grava, así que me lo dijiste una vez, recuerdo. Para que lo vea. Me ha pesado el cerdito. ¿Qué tal? Vaya, me faltan cuatro, luego los pongo. Vamos a seguir con los faroles. No alumbran un pimiento estos faroles, pero bueno. Por lo menos para que hagan su función, si es que la hace, ahora lo probamos con él. A ver si se asusta, sí, se asusta. Oye, ¿no te asustas o qué? Pero bueno. Hombre. Si te he visto. Venid aquí. Yo encuentro a todos. Ven aquí niño, devuélveme el oro. ¿Alguno más? Tú también. Venga. ¿Y tú? Tengo para todos. Hasta la tierra me llevo. Es que no se notan los de almas estos, es que no se notan ni que están encendidos. A ver, le da un pequeño tono, pero muy pequeño el tono ese que le da. Vale, vamos a poner por aquí adentro. ¿Cuánto tiene esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se lo pongo aquí y sería el segundo. Vale. Vale. Varitas de estas. No sé si va a quedar un poco alto. Qué raro. aquí se ven distintos en la superficie se ven como lo tengo en la mano pero aquí en el nether se ven distintos que raro bueno oye, si que iluminan a diferencia de las de los faroles que no un pimiento, esto si que ilumina ahí va hacen falta más vamos a por más cosa de los paquetes de texturas, claro a ver, aquí estoy esto también los voy a transformar y 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 Ah, ya sé de dónde eran los otros dos faroles. Me ha quedado un pelín bajo. Así mejor. Aquí no llega porque está más bajo. Bueno, pues más o menos por fuera ya está bien. Hay que hacer las escaleras. ¿Las hemos hecho ya? Sí. Esto por aquí... Como me lo sabía que en alguna tenía que fallar. Ahí. Me van a faltar más. Ay, que sí. Me faltan tres. Me faltan tres. Por aquí no hay. Aquí tampoco habrá que ir a casa. Ah, mira. Con esta faltaría una menos. Dos. Dos. Dos de len y unos cuantos de piedra para hacer el muro. Vamos a dormir que es de noche. A ver, dele. No sé si he dejado aquí alguno dele. Que no tenga. Ah, sí. Menos mal. Y de piedra... Y de piedra... Un stack más. Que por cierto, aquí creo que tenía... Sí, me dejé doce. Me dejé doce... Por cierto, estaba pensando que no voy a poner cama. Porque estoy viendo que si pongo cama la voy a liar. Un día voy a llegar... Mentirado, es de noche y vamos a dormir. ¡Tasca! Y el bombazo que me va a pegar en la cama. Así que esto lo voy a quitar. Y aquí lo que voy a hacer es poner una... Una mesa grande. No, espérate. Ahí va la cocina. La cocina que sea un poquito más grande. Aquí puedo poner la... La mesa de trabajo. El cofre. Y voy a quitar la cama. Porque la cama me estoy oliendo. Que va a pegar un petalazo un día. Tremendo. Vale, vamos a coger lo de la piedra de len. Vale. Vale. Esto por aquí. Listo. Sí, sí. Sin cama. Sí, porque me estoy viendo que en una de estas la lío, pero bien. Pero bien liada. Voy a hacer el muro. Estos no me valen. ¿es ladrillos? No, no es ladrillos. Es el normal muro de piedra este. ¡Suscríbete al canal! Estas varitas no me convencen mucho. No me convencen mucho como sacaran ahí las varitas. A tira un poco, ¿no? Quedan un poco raras. Lo que sí que haré es poner unas farolas por aquí cerca, pero las varitas esas no me convencen. Alumbran un montón, pero no es que pegue mucho precisamente. ¡Buenas milas! Uno más que faltaba y listo. Y aquí, por ejemplo, podría poner unas columnas hacia arriba que fuesen una especie de farolas. Voy a probar a ver, que se me ha ocurrido una idea. A ver qué tal queda. Esto se me acaba de ocurrir ahora mismo. A lo mejor queda fatal, pero no sé. Por probar. No, tiene que ser más alto. No, tiene que ser más alto. Más piedra negra. Pues mira, va a ser el último stack Menos mal que ya para lo que queda por hacer Da de sobra Mesa de trabajo no tengo que por aquí Una que guardé hace tiempo Y luego no la usaba No, pues hago una Vale, una mesita de trabajo Pepitas por aquí Va a haber que hacer más pepitas Antorchas Paroles Que falta, que falta Aquí está Ah, y cristal Que nos habían faltado cuatro de cristal A ver, cuatro de cristal Esto lo quitamos Nos vamos a llevar un cofre de ben Que lo dejé por aquí, si mal no recuerdo No Qué edad De los dejé Aquí tampoco De los que cogimos ayer No dejé en algún sitio Aquí Uno de estos Y Uno de los normales Que había aquí Listo Un farolillo por aquí Qué más, qué más, qué más Qué más, qué más Cristal Cuatro cristales Esto se puede guardar Esto también La mesa de trabajo Cofre aquí Un enterche Por aquí Ahora aquí dijimos que unas mesas Unas sillas Ahí lo de la cocina Y había que mirar lo del hormigón Vale, vamos a hacer Unas columnas A ver, pues Está de paseo por aquí Ah, por el El hongo Ah, no podéis pasar, eh Por el hongo Son siete de distancia Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira, justo No pueden pasar De todas formas Ahora plantaré aquí alguno dentro A ver No sé si dejarla así O hacerle una capa más Una capa más Le da un poco más de grosor Ah, sí, no está mal Vale Voy a probar lo de las columnas Para hacer farolas Que es lo que se me ha ocurrido ahora Eh, disculpa Te apartas Te apartas o te aparto Tú eliges No No está apartas No sé qué día quitar Pues lo quito yo Uno, dos, tres Y cuatro Venga, tú también vienes Venga, si tengo para todo No os preocupéis Bueno, bueno, bueno Venga Por ahí tenemos Bueno, venga Me vais a dejar bastante oro ¿Aquí sí? Me acuerdo La primera vez que entré en el Nether Me dice No le pegues a los zombies Que hay muchos Pues sí Sí que salen Cuando pegas a uno Madre mía Todos los que salen Vale, todo esto lo guardamos Vale, se supone Que si yo pongo esto por aquí No debería de quedar mal Bueno, no queda mal Son solidarios Si te metes con uno Te metes con todos Hay que defender a los amigos Y que sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco por tres Esquinas, quince Sí, quince Saldrían doce Si pegas a un amigo Pegas a todos Literalmente Vale Ese por ahí estaría Ese también Uy, por ahí salió más bueno No, espérate Está mal Eso Por ahí Vale Y ahora ponemos los faroles Que no alumbran un pimiento Pero por lo menos a los cerdos les asusta Allí le hemos puesto, ¿no? Sí Sobran tres Bueno Ya lo pondré en algún sitio Estos que sobran Los voy a dejar por aquí Porque nada más que los voy a usar aquí abajo Vale Y ahora tengo que traer Necelio Empezar a quitar cositas de estas Arreglar el suelo Aquí hay que poner tierra Tierra por aquí Espera Si yo le pongo así No me va a dejar ponerlo, ¿no? No, no me va a dejar ponerlo Pues entonces Ponemos Necelio Ahí va Ponemos Necelio Y arreglado Este por aquí lo quitamos Este lo arreglamos Necelio tengo aquí Sí, tengo ahí Vale Vale, pues eso Estaría arreglado Y aquí la puerta está Ah, es que está puesta Al ser del Del mod No deja Vale, por eso Vale Vamos a quitar todo esto En el rack Y vamos a poner Necelio Todo esto es bioma carmesino Vale Sí, esa puerta es del mod Te lo pone cuando lo señalas Te pone Mr. Cryfish Forniture mod Por eso el suelo No te deja cambiarlo Si fuese de las de Minecraft Te dejaría poner suelo Con Camino de tierra Vale Pues todo esto Hay que quitarlo Y hay que tener cuidado Porque de aquí Va a salir lava Y de aquí también No Si mal no puedo Ah, no Aquí no Me he dado Un poquito más afuera Vale Ahí empieza la lava Vale Vamos a poner Necelio Ueh Bicho ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? A la boca Se les va la pinta Ah, claro Por los faroles Que están en el cielo Vale Necelio por aquí Alguien ha abierto Y ha cerrado mi puerta Pero bueno Que se me ha colado Alguien en casa Que despistas un momento Y te ocupan la casa Vale Vamos a ir con cuidado No Lo quitamos Y vamos a coger Y vamos a hacer más recetia Estos niños de hoy en día Se meten en cualquier casa ajena Sus padres Que no los vigilan A ver A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y tú Ahora vas y vuelves Largo Bicho Míralo como se pasea Uno menos ¿Y tú qué? Hala Ya no molestéis Aquí vamos a plantar Un par de arbolitos Espero que no ocupen mucho Y si ocupan mucho Los recorto yo A mi gusto Y listo Habrá que cambiar también El netherrador Esto de afuera Pero eso lo hago Fuera del directo Tampoco es muy Muy necesario Ahora mismo Pues hoy me ha llegado Una notificación Al móvil Que me decía Su ordenador Ya está montado Y está en fase de tercero Así que supuestamente Mañana Me lo tendrían que traer Pero no me ha actualizado El pedido Y no sé por qué Me da Que como no venga mañana Me tiro todo el fin de semana Sin ordenador Y quería aprovechar En el fin de semana A configurarlo Como no me venga mañana Porque mañana es viernes ¿No? Hoy que estamos a jueves No sé ni a qué día estamos Ah no Es miércoles Es miércoles Es mañana jueves Entonces sí Seguramente mañana Me dirán que están reparto Y llegar al viernes Se acaba el incelio Así me llega el viernes Y en el fin de semana Lo configuro Le instalo el Windows Y demás Y le meto El Minecraft Y alguna cosilla más Coño Me ha saltado el muro El Ah claro Porque hay un cuadrado Ahí Digo Joder Bestia hace parkuro Apañado Ya tendríamos El suelo preparado Hay que ir a por polvo de hueso Y a por hongos carmesí Y hongos de estos Creo que tengo unos poquitos aquí Para poner por alrededor de la casa Así los jabalí no molestan mucho Hongos carmesí Polvo de hueso Polvo de hueso Y me parece que aquí Estaban las setas En el cofre Y ya plantando los árboles Amueblamos por dentro la casa Un poquito Y con eso Habríamos terminado la casa Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Oye Pero bueno Me han puesto fino en un momento Gente antipática Y ahora viene el otro Que faltaba Vale Vamos a poner primero los hongos Por la parte de atrás No hay tanto espacio Para poner árbol No Voy a poner aquí un árbol A lo mejor Va a saturar mucho por detrás Aquí adelante Sí que hay más espacio Uno por aquí Uno, dos Otro por aquí Que se me va Que se me va Madre mía lo que corren Sí A veces salen muy grandes Y a veces no tan grandes Pero A veces hay suerte Y si no lo recortamos un poquito Le podamos Y listo Este no ha salido mal Está bien de ese tamaño Está bastante bien De ese tamaño Pero pues ya había salido Algún brillongo más A ver se vuelva por más Un brillongo más No habría estado mal Aquí en esta esquina de aquí Para alumbrar un poquito más No he cogido brillongos No Iba a poner la piedra Pero la piedra es distinta A ver a este Si le salen tres A este tampoco ha salido mal Coño Si es una copia O casi casi Un brillongo Pues joder Que sacanos Porque no habría salido Alguno más Vale Esto por aquí Aquí le ponemos este Como narices Se sube Por aquí ponemos uno Bueno yo creo que con eso Ya no van a entrar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pulsión en el medio Y lo he dicho De aquí daría otros siete Más o menos Aquí ponemos uno ¡Vuelvo! Que te doy estas Me da el de la mochila Lo que pasa es que se pega Pega fino fino El tío Ven aquí No viene Al que no llamamos El que viene Pues listo Esto ya estaría A palo La mesa Falta por hacer Las sillas Y lo que vi yo Vamos a mirarlo Ahora Hay que llevarlo a casa También Esto lo guardamos Uy La chana Vale ¿Dónde estaba aquí? Cocina Estaba pensando Hacerlo de Distorsionado Que No parecía Que estuviese mal Vale Estaba este De aquí Y este Que tenía Sin corteza Estos son tablones Y estos sin corteza A lo mejor Sin corteza Es un poco oscuro Y este pide Hormigón blanco Pide dos Los tablones Y tal Los tendríamos Todo lo demás Lo tendríamos Y nos da dos La verdad Que nos podía dar uno ¿Para qué queremos más? Luego también Podemos hacer persianas Caja distorsionada ¿Dónde estaban los muebles? Ah, aquí Mesita de noche Mesita de noche ¿Dónde están los cajones de cocina? Escritorio con cajones Armario Escritorio con cajones Vale Vamos a hacer tablones Uy Pues no tenemos tanto No tenemos tanto Ahora que lo estoy viendo En mesa distorsionada Podemos poner esta Ahí no Vale Dijimos que ahí Iba a ser la cocina Al final Vale Ponemos una mesa Vaya textura Amarrada Sillas A ver Que sillas Tenemos Uy Esta estaba chula No Así no Hay que mirar del revés Estas serían Hacia aquí Estas por aquí Y esto sería La cocina Y aquí en la cocina Encimera de cocina Hombre mira Pero si me da 8 Que generoso Me da 8 Y lo de la cocina Vamos Vamos a hacer Lo de la grava Que eso Que me habías dicho Que era grava Con arena Vale Vamos a ver La grava Que tengo aquí Un montón Y arena Que cogí hace poco Y con esto Será una mesa Vale Esto que es Armario Ah Hace una nevera Coge el tinte Que quieres Ah Tintes blancos Es hormigón blanco Lo que necesitamos Blanco Blanco Azures Sí Vamos a coger esto Por cierto No he mirado Que quería quitar los huevos Para que salieran más Eh 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 Que se me va ¿Se me ha escapado? No No se ha escapado ¿No? Búho 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 Coño Hay 4 búhos Saca un búho De la más Con polvo de huesos Ah Es verdad También Voy a quitar Todo esto de aquí Los meto por aquí Y luego ya los colocaré Esto hay que empezar A analizar Todos los pájaros Y saber que Que huevos Podemos tirar Y cuáles no Eh Con polvo de hueso Y así no tengo que gastar Flores Muchas gracias Aún Ya no me acordaba De lo del tinte blanco Con el polvo Y ahora Tinte blanco Aquí Habrá que hacer Dos Cemento blanco Hombre Pero si nos da 8 Cemento blanco Y ahora para el hormigón El hormigón Es que no me pone con el hormigón Como se hacía Era Hormigón blanco Le doy Pero no me No me dice Como se hace Pon el cemento En el agua Vamos a dormir Primero Me lo voy colocando Por aquí Vaya salió de inventario Menos mal que luego Luego lo coloco Listo Vamos al agua Ah mira Ya se ha hecho Hormigón blanco Vea el charquito Ah es verdad El charquito Lo tengo ahí Desde que empezamos La partida Y no lo volví a usar Desde aquel día Madre mía Que plantamos Los primeros huertos No lo volví a usar Nunca más Pobre Está ahí mismo Has abandonado Vale Necesitamos un cubo Ahora El cemento Es como la arena Tiene gravedad Anda Es como la grava también Vale Ahora ya se supone Que puede Aquí está Que me da dos No se para qué Pero bueno Ya utilizaré El otro en algún sitio Y de cocina Que más cosas hay Que pudiésemos usar Cajones de cocina Mira nos hay de muchos colores Con el tema de las lanas Que chulos Vale pues le pondremos Un par de cajones De estos también Que piden cofre Vale pues cogemos cofres A ver cajones Cajones de cocina Son 1, 2, 3 y 5 tablones Ah claro Porque no tengo tablones De los otros Ahora Ahora sí Listo Ahora lo tenemos Ah es la brulla A ver el fregadero Lo vamos a poner Aquí Cajón de cocina Apañón Ya tendríamos La cocina lista La mesa Y menos mal Que no hay cama Porque si hay cama Seguro que la lío Vale pues ya estaría La casita hecha Un par de arbolitos Unas farolas Que no alumbran A ver Por mi gusto Pondría las otras Pero por lo menos Estas pues tienen Una utilidad Aquí en el En el nether Yo creo que ha quedado Bien la casita No es para tirar cohetes Si le das clic derecho A un litio Para craftear De esos cambiantes Sale un mini menú Eh no A ver Que lo miramos Ah si verdad Andalete Esto no lo sabía yo Ah coño Mira Es mucho más fácil Si yo quiero elegir El distorsionado No tengo que estar atento Para darle Para que justo aparezca El distorsionado Que llevo toda la partida Siempre que quería Hacer con un cambiante De estos Llevo toda la partida Así No sabía yo Esto del Del mini menú Está muy chulo Cada día Se aprende Algo nuevo Vale Esto lo subimos Y listo Casa termina Aquí pondré Seguramente El coral De los lavagantes Y a este lado Aquí pondré El túnel Esta es la zona Más baja Debajo de aquí Solo hay tierra No hay lava Entonces aquí Seguramente Haga el agujero Y empiece a cavar Hacia abajo Vamos a colocar El portal Pero antes de colocarlo Voy a coger Un poco de MDRack El portal De la aldea 2 Y así ya lo dejamos Colocado Pero para eso Tendríamos que saber Dónde está Arriba Tendríamos que Tendrías Porque Tendrías 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 Cu hermanos Vale, estaba a unos 15 metros, si mal no recuerdo para allá, pero es la primera que hay que ir a la arriba. Vamos a apuntar las coordenadas desde arriba, y me dices donde lo tengo que poner aquí abajo, y lo dejo ya con uno. ¿Sabes que puedes ver en las estadísticas del juego cuántos bloques tienes picados? Y puestos de cada tipo, en las estadísticas, a ver, estadísticas. Cofres abiertos, he abierto 8.831 cofres, que dices, que locura. Madre mía, y lo de los bloques. Distancia caminada 1184 kilómetros. Madre mía. Peces, pescados, saltos, he pegado 120.000 saltos. No sé, me parecen muchos, no sé. Y lo de los bloques, está de arriba. Ah mira, bloques, musicales afinados, armadura, cajas. Uy, pero no me pone... ¿Dónde está lo de los bloques? Más que nada pues saber todo lo que he picado, porque he picado montañas y montañas enteras. Estos son distancias. Estandartes limpiados. Número de muertes. Me han matado 14 veces. Qué triste, he muerto 14 veces en la partida. Se te volvió la vez, no te preocupes. Estaba buscando los bloques. Me han matado 14 veces en toda la partida. Qué triste. Pero lo de los bloques no aparece. Bloques musicales tocados 38. Este es el general. ¿Esto qué es? Estadísticas... Ah mira, veces picado. Vale, veces picado, veces agotado... A ver, vamos a ver cuántas veces he picado. Terracota 278. Esa es el que más he picado. Madre mía. Graba 8.515. Qué locura. Y tiene que haber alguno que sea bastante más. Pizarra, el que no sé, de 23.000, 18.000, no sé lo que es. Piedra de león he picado. 12.000 de piedra de león. No sé, se me hace muchísimo esto. Ah bueno, sí, claro. Cuando hice la montaña lateral a lo mejor pique bastante. Pero no sé, 12.000 se me hace mucho. Son muchos stacks, pero muchísimos. 5.000 raíces, no creo que haya picado 5.000 raíces. Se me hace una burrada también. Mira esto, sumado con esto, da esto. Para hacer los puentes. Ah, pues puede ser. Y nederrack, he picado 238.000 de nederrack. Qué difícil. Espérate, vamos a subir para arriba. ¿Esto qué es? Veces que lo has usado. Veces que lo has recogido. Y veces que lo has soltado. Claro, y si sumas todo esto, te da estos tres. Este de aquí. No, pues este son 140.000. 160.000 serían 300.000, ¿no? No, no, no tiene nada que ver. Pensé que era la suma, pero no, no tiene nada que ver esto de usado y tal, no. 238.000 de nederrack es una locura. Donde más se picaba así es donde estábamos haciendo la casa ahora. Que toda esa zona hasta el techo del nederr está picado. Pues piedra y tierra tiene que haber un montón. 5.000 bloques de ladrillo del nederrack. 2.000 por ahí de eso. A ver si llegamos al de piedra y tierra. Que eso tiene que haber, una locura lo que tiene que haber de eso. Mira, de césped 49.000. De piedra 278.000 hemos picado. Madre mía que locura. Lo que hemos picado de piedra. Bueno, más o menos lo mismo que el nederrack. 35.000 hojas. Esto me parece a mí que ha exagerado un poquito las cosas. 35.000 hojas no he picado ni de coña. Que haya picado como mucho 500 o 1.000. No sé, esto me parece que está un poco exagerado. 24.000 piedras negras. Madre mía. Ahí estaba la tierra, sí. 80.000 de tierra. Madre mía todo lo que es. Vale, íbamos al puente a coger las coordenadas. Aquí ya terminé la muralla. Me faltaba por escalolar la montaña. Estaban los ancianos subiéndose al acantilado y se tiraban del de arriba. ¡Ay jolines! Es verdad. Es verdad. La falta de consumo de. La falta de consumo de. Me quedó aquí. Y aparte que tardo 5 segundos desde mi casa aquí. Tranquilo. Ahem. Sí, me había ahorrado un camino, la muralla ya estaba terminada, sí, la dejé terminada, a ver, o sea que se me olvidará alguna parte ahí. Ahem. Luego me queda picar todo eso de la montaña, para que quede como lo de arriba. Lo malo de esas a las salidas es que los jabalís revientan, porque pierden mucha defensa por el pecho. Vale, sí, estaba terminado esto, había que terminar la cárcel y el suelo por aquí adentro. Y por fuera, vaya, por fuera también hay que terminar el suelo. Ah, que me deje este trozo sin hacer. Pues yo pensé que todo estaba hecho, pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos la iglesia divina. Vale, ahora las coordenadas. Lo puse ahí para picar la montaña y para hacer el camino exterior de la montaña, de la muralla. Digo, lo pongo aquí, que está más cerca todo este trozo que tengo que picar. Y luego ya lo quitaré. Es temporal. Vale, el portal está en menos 267, 633. Bueno, ahora para volver sí que puedo usar el... Vale. Bajo por la columna que hice y de paso me llevo la columna. Bajo por la columna. No lo he grabado. No lo he grabado. Voy a grabar un poquito del de abajo ya que era el de arriba. 33, 79 En los 33, ostras, pues está bastante lejos, 79, que sería esa altura. Bueno, ahora cojo las elitras y subimos en un momento. Bien. 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 Mira mi casita que chula. Por lo menos ya no han hecho el portal solo, ya tienen una a construccionarla. A ver como me apaño con las elitras, porque van como una bala, ya las tengo reparadas, que las estuve reparando. No, 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 no. No, 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 no. Adiós, que me estrello. Pero a donde me he enganchado. Qué loco, cómo he subido. casi casi acierto pero no, creo que me ha pasado no, no me ha pasado es por aquí donde lo dices es era ese árbol todo para arriba ah, es ahí enfrente vale es que va tan rápido las epitrarias que madre mía esto va como las balas ahora me pasa el portal esta va aquí atrás se me pone lo que pasa es que voy por encima y no lo veo quiero no estar de abajo por ahí se oye a mi espada donde narices está el portal bueno, bueno encima hay premio por ahí si ha habido un momento en que lo he escuchado ¿a que va a estar para arriba? estoy bajando para abajo vale, ya lo he visto estaba en el 105 bueno, pues con esto ya puedo ir a la aldea 2 sin tener que darme todo el viaje sin tener que darme todo el viaje bueno, que también tenía las alitas pero como siempre se me olvidaba incluso fuera de cámara me iba con el balón que siempre se me olvidaba cuando me lo dices tú cuando uso las alitas lo que no sé ahora para bajar puedo saltar y usar las alitas directamente con doble salto madre mía el piñazo que me voy a dar va a ser épico por si acaso voy a saltar para allá a ver, piglins, que aterrizo ahí está mira que están chulas pero no las he quitado a ver si que se nota así lo de que los jabalís pegaron que una vez Más pólvora. Vale, era menos treinta y doy setenta y doy setenta y doy. Tarde que la avenida Elena, ¿no? A tocar las narices. Esto por aquí... Y listo, ya tenemos el portal en su sitio. Vamos a probarlo. Y salimos en la segunda aldea. Vale, pues otra cosita que tenemos arreglada. Este camino mañana lo hago un poquito más grueso. Si viene un gas y me dispara, me hace un agujero ahí. Vale, ¿qué más? Uy, 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 uy. Se me han dejado un corazón y medio. ¿Qué? Cuídate, bicho, cuídate. Ya, se ha vuelto zombi. Y ya, se me ha vuelto zombi. Y ya, se me ha vuelto zombi. Yo no sé cómo te gustan y salgan cabales. Soy masoquista. Madre mía. No sé, a veces está bien que salgan por el tema de la carne y tal. Y luego comercias y haces cosillas. Vale, no hay ningún gato ahora. Siempre hay 20 gatos. Hoy no hay gatos. ¿En serio? ¿No hay gatos? Casualidad, ahora que digo vamos a ir a por gatos, ahora no hay ninguno. Joder, esta mañana había 3 gatos aquí metidos en la casa esta. Y ahora no hay ninguno. Pues nada, vamos a la otra casa. La otra casa, digo, a la otra. La comida la puedes comprar con esmeralda. También. Y será por esmeralda. Que tengo ahí una cantidad de esmeralda. Madre mía. Madre mía. A ver... A ver... Me lloran... A ver... A ver... A ver... Oigan... Cuidado... A ver... ¿Verdad? Más İstede. 감을... ... ... A ver... A ver si hay gatos aquí en esta aldea Llevarla de ir a por gatos No sale ni uno Pues mira, que casualidad, tampoco hay gatos ¿Qué? Ah, mira, un gato aquí Que hay uno Ese no sé si le tenemos Aún me tengo que traer el gato del desierto Que el pobre se quedó ahí abandonado Y dirán, adivina, por mí Me prometieron un hogar Y me dejaron aquí con los cerdos Y la avestruz Que por cierto, también hay que ir a por la avestruz Aunque tenemos huevos ahí que podríamos incubar A ver este gato que me parece que no lo tenemos Gato, ¿dónde estás? Aquí tengo el pescado preparado Y a por el zorro también hay que ir Y a por los burros Y mañana vamos a ir a por animales Preparamos unos corrales y demás Y hay que ir a por animales Y también vi cabras Donde la última aldea que hemos visitado Donde el guarden Allí había cabras también Ah, y este es el de los ojos Este ya le tenemos Este es el sindilín Oli Oye, ¿no se va? Ah, claro, no se va Ah, sí, sí que se va Pero para que se ha quedado medio ciego Y no me ha visto Ya, por los pandas Que también nos vemos, es verdad Ok Aquí ir a por un montón de animales Mañana a día de ir a por caza de animales Pues nada, no quiero ver gatos en ningún sitio Ni aquí ni en la otra ciudad Luego fuera de cámaras veré 20 datos, seguro Acaba de salir uno aquí Hablando de datos Este sí ya le tenemos Este sí ya le tenemos Aunque con manchas No sé si el saulín es este O el saulín es totalmente blanco No tengo ni idea Ahora mismo no me acuerdo Es que esas manchas no me suenan Ah, loros, vi un loro chulo Aquí En este trozo de aquí Vi un loro con colores bonitos No los loro palomas Esos Que no comen ni semillas Ni pichas en mi madre Y por aquí ha salido algún gato Bueno, no Bueno, pues vamos a volver a casa Y voy a hacer un camino en casa Para hacer un huerto de cactus Y quitamos el cactus ese que hay en la plaza Bueno, pues voy a hacer entretenido Con el tema de la casita Así me tira tranquilo Vale, por aquí quería hacerle un camino Al lado de los conejos No estoy seguro Pero creo que se pueden atar animales Y llevarlos volando con el I3 Si quieres lo probamos A ver Eso es fácil Fácil de probar Eh, las elitras las tengo por aquí Sí Elitras Vamos a ver Oye ¿Dónde están los caballos? Caballito Caballito Contra los caballos Vale, coge Aunque creo que hay que tener No, hombre El caballo se queda ahí El pobrecillo No, el caballo no se mueve Por lo menos lo que es el caballo Vamos a probar el pollo No, el pollo se ha quedado también No, no se pueden coger animales Bueno, por lo menos Por lo menos hemos salido de dudas Ya me imaginaba El caballo volando con una cara de De alucinado Que no ves Ah, pero hacer una torre alta Tal vez si vale Pero ya no cunde Creo que es por la propulsión Vale, elito por aquí Elito por aquí Y aquí vamos a dejar tres Y aquí sería el camino Oh, no, 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 no. Aquí ponemos un poquito de tierra, dejamos tres de separación, y aquí sería la arena y un par más de bloques. Por cierto, no sé si lo sabías, pero esos cohetes son de nivel 1. Y hay cohetes de alta nivel 3, que hacen que la propulsión sea aún mayor. No facilía, pues aquí nada más que salían cohetes y alta. Co-e, cohete, y alta. Que se pueden mejorar de alguna forma cohetes de nivel 3 y plantas uno y sales a 500 metros. La gente normalmente usa los de nivel 1 porque son los más baratos. Se hace con papel y 3 de pólvora, creo. Ah, pues no me salía... No me salía, que se pudiese... A ver, vamos a ver. O con los de nivel 1 y pólvora. A ver. Hay zonas de nivel 1, otra de pólvora... Bueno, pólvora tenemos poco. A ver. Lo mismo. Cohete. ¿Y si cogemos papel? Ponlo manualmente. Manualmente, a ver. Pólvora. Pólvora y cohete sería. Pólvora y cohete. Cohete y pólvora. No. A ver si cogemos papel. Supongo que no. Va a ser que no, pero... Por probar. Rodea un papel con 3 de pólvora. Aquí salen los cohetes. Y si ponemos pólvora... Duración del vuelo 3. Duración del vuelo 1. Anda, es verdad. Pero esto es para más duración. No pone nada de más propulsión. En esto sí, en otro pone duración del vuelo 3. Pero claro, te gasta el triple. Eso, más propulsión porque dura más. Madre mía. Bueno, vamos a hacer unos simplemente por curiosidad. A ver cómo son. ¿Cómo son? Son los de duración 3, sí. 160 metros. Madre mía, ¿hasta dónde hemos subido? ¿Dónde está la casa? A ver qué probamos los de nivel 1. Para ver la diferencia. A ver si se van a mezclar. Más o menos a la misma altura. Pues igual, 140 y 8, 150. De altura coge la misma altura. Lo único que durará más es el... No sé. Bueno, vamos a aterrizar y hacemos los de los cactus. Ahí va, ahí va, ahí va, aquí me choco. Coño, un murciélago. Se ha escapado un murciélago. Vale, aquí ya tenemos los 3. ¿Y hasta dónde lo hago? Hasta aquí, para que sea la misma distancia que la casa. O sea, por arena. Bueno, arena teníamos por aquí. No, sí, arena. Con esos de nivel 3 llegas a la de a dos detalle. Vale, y así quitamos el cactus que está. El pobre cactus que lleva aquí 20 años también en mitad de la plaza. Arreglado, ya no hay cactus. Tienes que dejar uno de separación entre un cactus y otro. No, de todas formas, tengo nada más que 3, así que... Pero bueno, es bueno saberlo para la próxima. ¿Por qué no me deja poner aquí? Ah, porque está la pared. Vale, vale. Vamos a dormir. Ya decía, yo digo, algo pasa ahí que no me deja. Necesita uno a los lados también. Vale, pues vamos a quitar una línea más. Para que no vayan todos en línea, los voy a poner así. 2, 1, 2, 1, 2. Así, hasta el fondo. Vale. Y ahí a ver dónde se van a quedar. A ver, tengo que lo quito. Y mañana a ver si puedo tener preparados algunos corrales nuevos. Aunque sean corrales cuadrados, hago aquí una línea que salga hacia adelante. Y nos vamos de caza de bichos por la tarde. Bueno, por la noche. Vale, esto por allí. Y yo creo que por hoy es suficiente. Sí, lo vamos a dejar aquí y mañana más. A ver cómo ha pañado los corrales para mañana. Para ir a cazar animales y demás. A los fenis ya les podía quitar la correa. Ahora que me acuerdo. Este no tiene, este lo que me está poniendo es todo el de nieve. Bueno, lo dejamos aquí chicos. Mañana más. Chao, chao. Chao.